¡Eja! 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 Y si no está en un perrito Ya se cobran un perrito Cuando se sienten contentos Que suelen las tinturas Y las mucas se limitan Y las mucas se van a bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar El baile del perrito El baile del perrito Así Muy bien Oh yeah